esto me queda libre ahora para siempre el nombre de Jesucristo salve para esto para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo todos los que están en el nombre se van de ahí fuera de ahí, se ocúpenlo todos se ocúpenlo esto me ya renunció a los pecados, ustedes supieron todas las cosas este hombre queda libre ahora incluido el demonio del estrope que crea en el corazón se van a entrar todos, fuera de ahí todos, para siempre para siempre, nunca no vuelvan a este hombre en el nombre de Jesucristo, se van todos los demonios todas las enfermedades, se van todos ahí y si hay demonios en la familia, todos, también se lo llevan en el nombre de Jesucristo para siempre todos se ocúpenlo fuera de ahí todos incluido el demonio del enfermedad el corazón que el doctor les dio el hombre queda libre ahora también hay miedo, no sale este hombre miedo para siempre en el nombre de Jesucristo fuera todo fuera de ahí se acabó se acabó fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera miedo de este hombre para siempre nunca más vuelves a este hombre en el caso se queda nada, se queda aquí me queda libre ahora Jesús lo liberó a este hombre este hombre queda libre, se queda libre en el nombre de Jesucristo ni enfermedad, nada fuera para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre no se queda nada de este hombre se queda libre en el nombre de Jesucristo lo perdonó entrado a la prisión en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo canceló los conjuros, los resucitaron a este hombre en el nombre de Jesucristo se queda libre ahora y sano en el nombre de Jesucristo eso que pelo eso que pelo se acabó eso que pelo suéltame en el corazón de este hombre suéltame en el corazón de este hombre para siempre eso que pelo la edicardia fuera de ahí la vida son rápido fuera de este hombre miedo fuera pánico fuera me queda libre ahora en nombre de Jesús enfermedad muerte muerte también te vas a tomar el nombre de Jesús muerte enseguida todo el mundo que pasó el papá de este hombre papá de este hombre que murió también sabe este hombre me queda libre ahora me queda libre ahora discúpenlo todos todos en nombre de Jesús todos saben este hombre no se queda nada en este hombre nada ni viene Guadalupe ni San Martín de Porra ni de Palpa nada nada ni demonio de brujería que entró cuando este hombre fue botar la brujería se realizaron en la casa que tocó esta cosa inmunda también demonio estaba este hombre desocupa lo que ya Dios lo perdonó este hombre desocupa el pecado del Señor tiene que ir en nombre de Jesús este hombre fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí totalmente fuera de ahí también demonios han cantado tanillo de tocha la mensaje de este hombre los amuletos rosario de frontino tapia de corazón de corazón pastado de todo lo que queda libre ahora también entra el escolismo todos los demonios que entraron con la maldición que la mamá metía para la maldición demonios tienen que irse Jesucristo en la cruz de cabalos y también se dio todas las maldiciones usted lo sabe muy bien este hombre le queda libre ahora este hombre de Jesucristo este hombre quedó libre de esas maldiciones también así que también saben este hombre el nombre de Jesucristo fuera de ahí el de fornicación fuera de ahí el demonio que encontró este hombre ofendió a la mujer médico Alicia también saben este hombre el nombre de Jesús Jesucupa todos los demonios relacionados con Alicia Jesucristo fuera fuera de todos todos fuera el de muerta el de palabra de palabra de maldición que estamos le envió a el ofendido también este hombre perdonó y se acabó Jesucristo en los nombres de Jesús para siempre fuera de ahí todos 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 el de droga el de alcohol todos ok todo ok no se caen en este hombre ok no hay que alivian y salen en el nombre de Jesús salen todos ahí también se va a muerte este hombre muerte muerte también te va a este hombre de muerte ok muerte muerte contigo muerte también te va a este hombre en el nombre de Jesús para siempre muerte fuera muerte fuera muerte fuera va intranquilidad afán afán también te va de este hombre en el nombre de Jesús para siempre fuera va ahí todos salen todos tu me quedas libre ya todos ok todos todos sueltenlo se acabó todo me quedas libre ahora todos los pactos que hizo la mamá o alguien hicieron contra este hombre le dieron palabras de maldición demonios pactos ustedes están por pactos ahí ok este hombre fue asignado con pactos pactos de ustedes ok la única cosa que saben ustedes de ahí es que eso es que ese pacto se anule ok de ellos también por los pactos que le hicieron contra este hombre pero recuerden que Jesús hizo un pacto de sangre ese pacto de sangre de suelten de liberación es eterno es todopoderoso y fue asignado con la sangre del cordero a ese mismo de Jesucristo que implica que el pacto de sangre de Jesucristo anuló los pactos de sangre y se anuló contra este hombre demonios se acabó sueltenlo todas esas dedicaciones que la mamá hizo pactos de dedicación a la virgen y esas cosas o abuelo o lo que sea de dedicaciones se acabó tienen que eso que demonios de eso que perdón nombre de Jesús escúpenlo todo ahí fuera de este hombre sacan todos todos suelten su pecho su corazón su parte torácica sus pulmones sueltenlo sueltenlo no se queda nada en este hombre este hombre queda libre ahora no se queda nada en este hombre en el nombre de Jesús no se puede quedar nada en este hombre ni enfermedad se queda en este hombre todos porque Jesucristo ya todos lo llevó en la cruz del calvario usted lo sabe muy bien este hombre de Jesucristo esos pecados todos quedaron en la cruz este hombre queda libre ahora sacan todos de este hombre en el nombre de Jesucristo todos 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 tomes libre ahora y sano por sus llagas con otros curados sanados tomes que ha libre ahora en nombre de Jesús mi señor eres libre eres libre y sano en el nombre de Jesús libre y sano sacan todo este hombre para siempre para siempre tan sea pánico sacan todo este hombre tan sea desespero tan sea desespero y enfermedad por supuesto tan sea el nombre de Jesús este hombre calibrado todos todos tan sea gripa todo este hombre gripa tan sea este hombre gripa todo tan sea este hombre reuma tan sea este hombre en el nombre de Jesús para siempre este hombre queda libre y sano libre y sano en el nombre de Jesús mi señor hombre que sea libre y sano si esto me lo hicieron más a brujería por ahí ¿todas demonios de brujería más brujería ahí? ¿todas demonios de brujería ahí? si me ha demonios de brujería escucha demonios de brujería en el nombre de Jesús cancelo la brujería que hicieron ahí los conjuros que hicieron ahí los rezos que hicieron ahí a través de comida bebida o cual nombre de él o como muñeco o foto o cualquier forma pelo uña cualquier forma claro en el nombre de Jesús todas las cancelo todas las cancelo todas las cancelo en el nombre de Jesús ok una brujería se acabó váyanse este hombre fuera fuera el trao Dios se acabó con este hombre tienen que decir de eso que operó de eso que operó desocúpenlo todos en el nombre de Jesús todos sabe este hombre todos los brujería sabe este hombre en el nombre de Jesús ¿viste? el hombre queda libre ahora libre y sano en el nombre de Jesús mi señor era libre Carlos yo soy de libertad no eres libre o que y sano por la gracia de Jesús ya o que y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo